En las últimas horas la Policía Nacional logra la captura de dos personas las cuales tienen en su poder una importante cantidad de estupefacientes listos para su distribución en vía pública en el municipio de San Alberto. Es así como en labor de patrullaje, solicitud de antecedentes a personas y vehículos, son capturados en flagrancia Antonio Calderón de 19 años y conocido como McGregor y Kevin Gutiérrez de 19 años, el Kevin, a quienes al momento de practicarles un registro de personas se le encontró en su poder 50 gramos de bazuco y 80 gramos de marihuana en envolturas para su venta. Con esta actividad, según el informe policial, se consigue contrarrestar el flagelo del tráfico local de estupefacientes en el municipio de San Alberto, los cuales venían afectando las inmediaciones del entorno educativo del Colegio Andrés Bello, sede primero de abril de esa localidad. Los detenidos y las sustancias incautadas son dejados a disposición de la Fiscalía Díaz Local del municipio de San Alberto para que respondan como presuntos responsables del delito de tráfico, porte y comercialización de estupefacientes.